En cada colegio, en cada clase, en cada pandilla, siempre han existido estudiantes traviesos. Chicos rebeldes que solo piensan en divertirse, en hacer la vida imposible a los adultos. Pero nunca ha habido nadie como ellos. Tus ojos brillan más que el sol, y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte. Oh, 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 yeah. No dejaré de cantarte. Oh, 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 yeah. No dejaré de mirarte. El tiempo pasa y ya no sé qué hacer, la noche llega y yo te quiero ver. La luna mirando, me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar, las luces me hacen soñar. Por siempre yo te voy a amar. No, no, no hay nadie más. Me hagas sentir lo que siento cuando puedo verte. Y no, no hay nadie más. Me hagas sentir, yo haré lo que sea por tenerte. No me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no. No dejaré de cantarte. Porque tus ojos brillan más que el sol, y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte. Oh, 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 yeah. No dejaré de cantarte. Oh, 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 yeah. No dejaré de mirarte. Hoy tengo que disimular. Yo sé muy bien que estás con él. Pero esto no lo escojo yo. Y de ti me enamoré. 3, 2, 1, dale. Sigue, sigue sin parar. La fiesta va a comenzar. Mueve la cabeza, esto apenas empieza. Te quiero en mis brazos, no te hagas de esas. Que yo te quiero ver bailar y en la mañana recortar. Y, a, y, a, por siempre yo te voy a amar. No, no, no hay nadie más. Me hagas sentir lo que siento cuando puedo verte. Y no, no, no hay nadie más. Me hagas sentir. Tú haré lo que sea por tenerte. No te digas que tú solo estás mejor. Por dentro sabes que no, no, no. No dejaré de cantarte. Porque tus ojos brillan más que el sol. Y aunque me dé calor. No dejaré de mirarte. Oh, 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 yeah. No dejaré de cantarte. Oh, 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 oh. No dejaré de mirarte. One more time Aunque me digas que tú solo estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor Aunque me dé calor Calientante Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte